Esta pandemia ha significado un momento de incertidumbre. En ocasiones, pareciera que perdemos la esperanza, pero... Los donantes tienen un componente especial en la sangre, y no hablamos de los glóbulos rojos, las plaquetas o el plasma, hablamos de esperanza, y en Bogotá tenemos bastante. Aunque lidiamos con dificultades, siempre nos queda un espacio para lo positivo, para dar. Se dice que en Bogotá somos parcos y fríos, pero aprendimos a combatir el frío compartiendo un tinto. Nos acostumbramos a no dar por hecho muchas cosas, por eso es muy común recibir mensajes como ¿Llegaste bien? ¿Me avisas cuando llegues? o Espero que todo salga muy bien, porque así nos criamos. Recibimos personas y tradiciones de muchas regiones, que han encontrado en Bogotá una casa. Esta casa tan particular, que crece a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y su desarrollo no sería posible sin esa esperanza. Sin el vecino que nos brinda una mano cuando lo necesitamos, sin esa persona que nos ayuda a encontrar una dirección, o sin ese amigo que nos deja quedar en su casa. Y sobre todo, sin aquellos que deciden donar sangre para mejorar la vida de pacientes que lo necesitan. Y hoy, esta ciudad donde has podido crecer, necesita tu ayuda. ¿Sientes que este componente tan especial está en tu sangre? Inscríbete como donante en el Banco Distrital de Sangre ITPIS, encargado de suplir las necesidades en hospitales públicos distritales. Una gran cantidad de donaciones son necesarias para que ningún paciente se quede sin la atención adecuada en la red pública de hospitales de la capital en lo que queda del 2020. Así que podrás conocer qué tan cerca estamos de cumplir la meta en vivo en la página que ves en pantalla en estos momentos. Una misión que cumpliremos antes del 31 de diciembre. También puedes enterarte de mucha más información siguiéndonos en nuestras redes sociales como arroba ITPIS en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Tu solidaridad es muy importante en estos momentos. Dona por Bogotá. IGBIS, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud. Pasión por la ciencia y la vida.